Oye, José Mesa No fue que de verdad no la quisiera, no había motivos, no había razón Tampoco fue que me aburriera de ella, no estoy vistiendo palabras de hombre Y cualquier día decidí que era en vano, que me amara tanto, que fuera tan buena No merecía mi aventura insaciada, yo podía adorarla, pero a mi manera No merecía mi aventura insaciada, yo podía adorarla, pero a mi manera Sé que fui un canalla en el procedimiento Porque lentamente quise resentirla La torre de Iper que le hice yo de afecto Se le volvió nada mi morena linda Se puso delgada mi reina Mi negra que era tan coqueta No le gustaba que la viera Se volvió enemiga en las piernas Se volvió enemiga en las piernas Hay fallas y perecederas Y errores que pa' siempre pesan Estos son los errores que no cometen nunca Doctor Edgar Ferruccio Padilla Oiga No le gustaba que la viera 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 No quise renunciar a mi aventura Que era perderla Si otro encontraba Cobarde que en placeres te refugias Te crees muy fuerte Porque te engañas Primero juegas Después te tomas la sabia Te embriagas Te goces Un día te quieren Y atreves lo ignoras Después cuando añoras Y es muy tarde entonces Un día te quieren Y atreves lo ignoras Después cuando añoras Y es muy tarde entonces Yo la vi tan virgen Tan ilusionada Y era pato cuando Un amas de las tantas Hoy ya tiene un hijo Y está separada Y él Vestido a golpes Le veneno el alma Me odia la bella señora Y me hace infeliz por completo Me muero por tener ahora Lo que no aprecia aquello tiempo Me muero por tener ahora Lo que no aprecia aquello tiempo Que le hablo y se me hace la sarda Que en ti las horas le merezco Que le hablo y se me hace la sarda Que en ti las horas le merezco Que en ti las horas le merezco Hay que decir las horas le merezco Hay que decir las horas le merezco Hay que decir las horas le merezco